Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo de Milenio Oscuro, espero que estén muy bien este sábado hermoso acá en la ciudad y vamos a ver un juego que, no sé si escucharon ayer, si vieron, mejor dicho, el streaming de Barotrauma que les dije que tenía un montón de juegos nuevos para traer al canal y bueno, uno de esos juegos es este, West of Death, vamos a darle Start que es un juego que sus creadores me enviaron esta semana y que tiene una estética fascinante yo hasta ahora lo único que hice fue probar el toque del tutorial, a ver cómo se jugaba y por lo que veo, me parece, no se puede volver a jugar el tutorial porque, nada, era como un pequeño cachito como de historia ah, mirá, qué resolución rara, ¿por qué? a ver si lo puedo cambiar ahí me caga el stream, no bueno, espero que no ahí está, mirá, rarísima ah, y para, vamos a bajar un poquito el sonido perfecto de ah, como que hay una diferencia muy grande entre 3 y 4 bien, ahí estamos bien ¿de qué se trata este juego? no sé, en el tutorial simplemente aparecía como que éramos una especie de alma que cae en este purgatorio el juego es una especie de twin shooter hola Dreamcast, ¿cómo estás? ¿todo bien? hay alguien más por ahí ah, para que me quedó torcida la pantalla banqueme un toquecito que no puedo ver bien el chat ah, md, md, i, j, k, s creo que siempre, nunca siempre me hace despelote el nombre ¿cómo están? ¿todos bien? bienvenidos bueno, la verdad no sé si es un roguelike miren, antes que nada vamos a hacer una cosa porque la verdad que no leí bien un poco la información ah, vamos a mirar un toque este juego lo tengo a través de Google Games o sea, no a través de Steam pero vamos a leer un toque a ver de qué se trata el juego el juego en sí es dice Purgatori, Wyoming, 1888 un lugar de pólvora y oscuridad pecado y penitencia brujas y huéndigos mundo caótico y turbulento que cobra forma a partir de los recuerdos la cultura y las creencias de las almas que lo atraviesan cuando un hombre muerto despierta con el único recuerdo de una figura de negro pone en marcha una cadena de eventos con consecuencias inimaginables cálzate las botas del difunto William Mason con la voz de Ron Perlman yo sabía que esa voz la conocía y desciende al lúgubre y descarnado mundo de Purgatori en este frenético shooter con sistema de coberturas que combina la fluidez de los controles doble stick y el uso de posiciones estratégicas a cubierto pon a prueba tus habilidades busca cobertura mientras intenta acribillar a tus enemigos en escenarios desconocidos y generados procedimentalmente algunos dicen proceduralmente bueno está bien procedimentalmente ahí está el salvaje oeste jamás había sido tan oscuro si está en Game Pass ah está en Game Pass mira vos bueno Game Pass de Xbox me imagino ¿no? es una cosa de loco de Game Pass bueno vamos a hacer una vuelta nueva y vamos a arrancar la verdad que ayer lo probé un toque al tutorial me pareció muy bueno y no lo puedo hacer de vuelta así que espero acordarme un poco de cómo se juega dígame como siempre ahí está claro el pulgatorio vuelve a cambiar no es muy bueno el sonido voy a subir un poquitito el volumen mío ahí que me va a detectar como mucho hiper recomendable Game Pass logra que ya no compres videojuegos hola Agelandro ¿cómo estás? bienvenido ¿todo bien? bienvenido al stream vamos a no, está bien ¿no? dígame si hay cosas si está bien el volumen ahora vamos a chumear un toque esto se nota que es está pensado muy para joystick ¿no? porque tengo que no puedo clickear acá tengo que directamente apretar 1 y 2 acá hay espacio aparentemente para armas habilidades y amuleto este es el mapa que está por ahora vacío las criptas opciones se escucha bien joya controles WCD apuntar espacio estando lejos cuerpo a cuerpo habilidades con E y R bien e interactuar perfecto bueno vamos a movernos well me alegra volver a verte parece que te topaste con algún problemilla problemilla suele pasar cuando alguien altera el equilibrio del universo la situación tardará un tiempo en arreglarse aunque siempre se acaba arreglando en algún momento a ver que dice este saludos viajero el purgatorio es un viaje rumbo a la oscuridad así que deja que te ayude no se que veamos como nos pueden ayudar las cartas a ver que puedo jugar puedo hacer ah hace un momento que capo ron fachil per man bien esto era encender que oscuro que es el juego escopeta de granjero nivel 1 pistola de chispa mantén presionado para apuntar y suelta para disparar el hospital dispara una bala cada vez pero no tienen retraso al apuntar lo que tiene es que ya empezamos con el tema este a ver tengo balas infinitas asumo lo único que tengo que esperar se escucha bien estábamos ahí chat está tranquilo observando bien ahí aunque no se veía había un enemigo ok o sea que utilizase el tema de la de la luz creo que con la luz también los los podés stunear impresionante la estética ah no lo había visto este de acá atrás vamos a cambiar con necesitamos como cambiamos el arma con el clic derecho por qué no dispara está bien alargarlo te rompen la ok te rompen la cobertura nice el resquicio escalada los disparos consecutivos al mismo objetivo infringen golpes críticos un resquicio oh me quedó puesto el no te puedo creer esperen toque eso por estar trabajando y después cortando y me había quedado el whatsapp bien encontraste un resquicio son ideas y recuerdos perdidos lleva a ser a la bruja para que desbloquee su potencial se vuelve a armar el lugar que bueno haber logrado que este tipo haga la voz de este juego esto también podría haber servido para que explote asumo bien la estética es hermosa dice md ijks está fantástico yo este juego creo que había visto algo en alguna E3 puede ser y esto ah viajas para allá lo único la verdad lo único que me cuesta todavía acostumbrarme es que cuando giras llegas hasta acá nada más el mouse llega hasta ahí está bien es el tema de apuntar hasta ahí no puedo ir más allá es como que hago fuerza todo el tiempo vamos a ir por acá pero me imagino que eso puede llegar a cambiar cuando cambiamos de armas y otra cosa estoy acostumbrado a las cantidades finitas de balas entonces este juego vos haces clic derecho apunta y cuando largas dispara y vos decís no gasté una bala y no pasa nada porque son infinitas estando cerca haces podés hacer el como es el melee ¿listo? ¿qué es esto? encontraste un santuario úsalo para volverte más fuerte las mejoras del santuario se pierden al morir es un roguelike hecho y derecho bien si esto es muy bueno esto es muy muy bueno me encanta la música además me gusta muchísimo la música mejora resistencia nivel 1 a 2 más salud y más daño cuerpo a cuerpo percepción más 50% de daño por armas de fuego y mejora de ingenio habilidad vamos a darle un poquito más de resistencia a nuestro PJ para este rank ¿qué encontramos acá? zajarrajadora de nivel infringe el estado hemorragia ajá bien o sea podemos tener siempre dos armas nada más ¿a cuál va a reemplazar? a la escopeta o a la pistola antiguo y lenta tres balas hemorragia y bueno vamos a cambiarla por esta y la otra queda ahí tirada bien ok así que si queremos podemos volver a agarrarla no sé que no pensó hacerla no sé si podemos volver para atrás o se van perdiendo las zonas creo que no a ver uff es lentasa la loca a ver cómo va la hemorragia buenísimo la verdad uy qué lindo que es para apuntar sí está bien ahí entiendo la idea la idea es que justamente vos no no pongas el mouse sobre el objetivo ¿no? la idea es realmente tener que apuntar eso que agarre que es pecado 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 impresionante el diseño de sonido de este juego súper limpio súper crispy había uno ahí nunca lo había visto es buenísimo el sistema es excelente una vez que te acostumbras a usar un botón del mouse y otro para ir alternando los disparos es genial esto no me servía acá así que está gratis en Game Pass qué bárbaro y ahora que Microsoft absorbió a Bethesda este ya tenés todo 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 lo de Bethesda o como le decía yo cuando era más chico Bethseda a ver ahí no me dispararon granadas qué boludo yo creo que puedo también tirar granadas te la no me no 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 ¿Qué onda? Muy bueno, muy bueno Eh, hasta que le agarrás la mano es todo un temita, eh Frasco curativo nivel 1 Bien Muy bien Algo más, por aquí A ver el mapa ¿Cómo es acá? Ajá Ah, tenés que todo, todo con No tenés posibilidad de De manejar la parte de menú con mouse Interesante Bethesda ¿Vos le decís Bethesda? ¿Por qué es Bethesda? Yo decía Bethesda Bueno, vamos a viajar para allá A ver, ¿qué onda con esto? Necesitas algo para usar esto Ok Vamos a buscarlo Que es ese algo Todo este sector es Nuevito Oh, man Excelente No, ¿quién es el que me dispara? ¿Dónde está? Pará, vamos a hacer eso del stun Ahí está Bien, 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 bien Muy bueno Excelente Excelente El Pelustation ¿Qué haces? Bienvenido Al canal Todo bien Vamos a hacer unos Vamos a hacer un altav Espero que no se me rompa El juego Bueno, si quieren pasar Un buen momento No como el que deben estar Pasando en este canal Estos momentos Vayan y denle un Mega super Cubosísimo Follow al señor Pelustation Y Está bien Esa es la idea Que se estremezca Si alguien más Quiere que le haga un shout out Un humilde shout out Acuérdense que esto va a ser Luego visto En el canal de YouTube En el cual Sí Tengo Tres mil seguidores Pero acá Estamos como de a poquito Arrancando Así que bueno Por ahí Ayuda Elige una mejora Percepción Más 50 de daño Vamos Vamos a ir por la Percepción Este juego Es un juego Que No, no, no Es el juego oposta Se llama West of Dead Me lo mandaron Sus creadores A través Estoy en otro sistema Nuevo Que se llama Lurkit Me llegó un mail Este A ver si quería participar De eso Se llama Lurkit Es como Kmailer O Hobbit O Terminals Son los cuatro sistemas Que utilizo yo Y esta semana Me llovió una catarata De juegos En el caso De este juego Lo pedí Y me llegó Al toque Y la versión De Google Games O sea No tiene ni siquiera DRM Y bueno Te vas haciendo Como campañas De juegos Y ellos Te dan el juego Y vos lo vas probando Y si querés Haces un review Si querés Haces un Let's play O un primer vistazo Como estoy haciendo yo ahora Este Y con toda la onda La verdad que Oh Para superar Así que bueno Si alguno de los que Están viendo esto Les gusta streamear Les gusta probar Juegos nuevos Que un poco La idea de este canal Es esa Yo acá por ahí Hago pocos Let's play Completos De algunos Sí Lo estamos haciendo El Héroes of the Monkey Tavern Pero en general La idea es probar Juegos nuevos Ayer el de Barotrauma Fue genial Después cuando corté Hice una Un run Un poquito mejor Realmente Así que Si puedo mejorar El submarino Vamos a hacer un Barotrauma En estos días Escopeta Doble caño Nivel 1 Un diseño de escopeta Clásico Con tanta potencia Que empuja a los enemigos Hacia atrás Bien Vamos a Ah Sí Reemplazamos a la escopeta De granjero Nivel 1 Bye bye Así que Está re bueno Tiene la voz De Ron Perlman Que me imagino Que sabe Este quien es Ahí está Mirá El tema que me quedó A ver Me quedó Me quedó Aparte Sin recorrer Vamos a Ir para atrás Un toque No me quiero ir todavía Porque como Por ahí hay alguna otra Cosita secreta El barotrauma Estuvo muy bueno Sí La verdad Igual El run de ayer Fue un desastre Un desastre Un desastre Y Después estuve mirando Algunos videos A ver que Que onda Y vos sabes Que fue genial Intenté arreglar Eh Una estación Fuck Como first wave Como 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 first wave Como second wave Fuck No sabía esto No lo gasté Al pedo Decime que no hay otro Final wave What the fuck ¿Vieron como recarga Dando vuelta La pistolita El Va Mejor dicho Maqué pistola No se ve A ver A ver si se ve No No se llego a ver Que bueno Que esta esto Tratar de hacerlo sin saber Sí, no, no, ni hablar Pero vos sabés que Con respecto al Al barotrauma Lo que me pasó después Cuando miré un video Un toque nada más Porque sí A mí lo que A ver, lo que yo quiero es Oh, loco Todos los obstáculos No me dejan pasar Es hacerlo sin saber Pero a veces Como que tenés que jugar Alguna cosita Un tutorial O ver algún videito Aunque sea para tener idea Resulta que la Antes de entrar acá Lo comento Mientras me tomo mate La parte que tenía Que restaurar una baliza Tenía que Por eso era que yo tenía Todo el tiempo agua En la baliza Estaba rota Toda la estructura Y yo con soldador Tenía que arreglarlo Nunca llevé el soldador Me morí de presión alta Y que me atacaron 50.000 bichos Y bueno Estuvo bueno igual Pero nada Eso fue lo más copado Ah, no, no, no Casi le disparo A este chabot Es un vendedor A ver Muy buen día señor Siempre es un placer Conocer Y miren Qué coincidencia ¿Por qué no he hecho Un vistazo? Que me acabo de dar cuenta La estética De este juego Yo, ¿de dónde? Porque me acordaba Del juego 13 No sé si lo probaron El juego 13 Es uno de disparos En el que, bueno Vos estás metido En el asesinato Del presidente De Estados Unidos Una especie de De lo que pasó Con Kennedy Nunca lo terminé Pero me gustó Un montón Lo que fue Yo digo Pero no llega A esa estética Del todo No es solamente así Claro Es muy, muy Hellboy Y justo la voz Justo la voz Es la de Ron Perlman Que hizo la voz De Hellboy De las primeras películas La última no la vi Arma misteriosa De nivel 2 ¿Cuánta guita tengo? 372 de hierro Amuleto misterioso Compré un amuleto Al azar Dale Vamos a comprar Un amuleto Al azar Tum Ya está And ¿Qué pasó? Ah, mirá Se había trabado Puedo seguir Comprando cosas Estoy contento Con lo que tengo No se admiten Devoluciones Todo mal ¿Cómo que no se admiten Devoluciones? A ver ¿Qué amuleto tengo? Dos ¿Y por qué no está el amuleto? Cambiar habilidades Cambiar armas ¿Qué? ¿Por qué? No lo tengo el amuleto ¿Dónde está el amuleto? Habilidad misteriosa Vamos a comprar todo Inflige daño crítico A los enemigos aturdidos Venga Arma misteriosa ¿Cuánta plata me queda? 150 Vamos a gastar Todo Congeladora de nivel 2 Espectacular Y bueno Sacaremos la demorragia ¿Qué le vamos a hacer? Se la podría vender Hola Chus ¿Cómo estás? Bienvenido Es un roguelike Exactamente Es un roguelike Que estamos en el purgatorio En el lejano oeste Aparentemente Tiene la voz del señor Ron Perlman Con lo cual Ya automáticamente Es un instalike Y a ver Bueno Toda esa sección Ah Me quedo el norte De acá A ver Si no lo hubiera A ver Que Como es Mira que bueno Este Oh No Me encantó Oh Luz ¿Todo bien? Chus ¿Cómo llegaste Al channel? Ahí tengo Las niñas llorando Las perritas Que rompe Lindas Que son A ver Que me perdí Por acá Ajá Este Ah no Esta bien Este es el arma Que me he dejado No me interesa Por acá Al norte Esto creo que salva Todo tranca Soy el ¿Qué hace Chino? Son nicks Uh oh A ver Uy la puta A ver A ver si se la pegue Si se la pegue Jajaja Bien 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 ¿Qué hay acá? Encender Ah Está bien Con eso estuñás Y mirá Teníamos otro De estos Ah no Un cofre Dinamita Dinamita Bueno Me tengo que acordar De Che Ah Capaz que necesito La dinamita Para pasar Esos Lugares Que no Uy Que densas Que están Por Dios A ver Jajaja Jajaja Ay Dios Qué hermoso Tener tantos Perritos Jajaja Jajaja Que te enteraste Que estaba Streamando Por 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 el Whatsapp Por el Por lo que puse En Instagram Asumo Que estás Siguiendo El canal Qué suerte Tranca Tengo un día Super movido Ahora Ni bien Llegué Allá Al local A full Agache No Necesito Algo No sé Qué será Lo que necesito Y Había un sector Que estaba Como Trabado A ver Si puedo Usar La La Dinamita Ya está Vamos a ir De este nivel Ya aprenderemos Eventualmente Me hago la noti Con el celu Me llegó la noti Bueno Si tenés ganas Si te gusta O sea Yo acá lo que hago Es todo De todo Un poco Te lleva La casa Así que Si te gusta Ese estilo O sea Acá no vas a ver Valorant Que está todo bien Pero no vas a ver Valorant LOL Ese tipo de juegos No vas a ver Juegos de De fútbol No de deportes Acá es todo Estrategia RPG Roblike Frikeadas Varias Uuuuuh Uy Cambió la music El que vi una vuelta Que estaba buena Era el Sí Y de 40 Tengo un montón Para traer al canal Un montón La bruja Saludos Forastero Acércate Dialoguemos Confiesa tus pecados Toma los recuerdos Que te ofrezco En su lugar Son recuerdos De quien eras Y pronto De quien serás Observa Emplea pecados Para desbloquear Permanentemente Ok O sea que La experiencia Que es lo que Dropean los bichos Que son los pecados Son los que encarran Los canjeas Con la bruja Para tener Poderes Que permanezcan En tu personaje A pesar de que mueras Porque en todo Roguelike La mecánica del juego Es que vas a morir Eventualmente Pero tu personaje Cada vez se va haciendo Más poderoso Y si bien Tienes que empezar De vuelta Te quedan ciertos Stats A ver Rasco curativo Pequeño Escalada Los disparos consecutivos En el mismo objetivo Infringen daños críticos Ajá Pero ¿Cuánto cuesta? A ver 30 Esto no llego Ah Ok Puedo ir gastando Hasta 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 No No voy a gastar O bueno Salvo No sé El frasco curativo Pequeño A ver Vamos a probar Gastarlos todos A ver si nos da Ahí está Ahí está Desbloqueaste algo Las cosas desbloqueadas Perduran en el tiempo Aunque mueras Estos cambios no perderán Bueno Es lo que acabo de decir Cero se quedan con el héroe Oh Perdón Cero O se quedan con el héroe O alteran el purgatorio Frascos Mantén presionado Shift Para beber el frasco Y recuperar salud A partir de ahora Siempre Empezarás el juego Con un frasco Muy bien Después tenemos Pistola de bengala Escalada Mula de carga Traidor Si disparas A los enemigos Por la espalda Hacias golpes Críticos Defensora Estando cubierto Hace golpes críticos Y el frasco curativo Ya lo tenemos Limpiando orcos A distra Sí, sí Y lo tengo todavía Ese Tengo ganas De hacer un gameplay Ese sí Tengo ganas De jugarlo Acá en el canal Pero lo que pasa Es que bueno Como llegaron Un montón de juegos Estoy dándole más prioridad A la variedad Como los pecados Restantes Para salir No me jodáis What the fuck Man ¿Qué onda? ¿Eh? Purgar Y... Pero no me quedan Pecados ¿Eh? No ¿Y cómo salgo Entonces? Me don't understand Ah, bueno, 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 bueno ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cómo salgo de acá? ¿Eh? ¿Te queda un punto? Sí, pero no Esa es con la E Que sigo apretándolo Al pedo ¿Eh? Con acá No sé ¿Eh? You gotta be kidding me No entiendo A ver, lo gasto todo ¿En escalada? Muy caro Defensora Vamos a gastar con este A ver Ah, y tenías que gastar todos los puntos Mirá que loco Bueno Frascos curativos No tiene suficiente hierro Acabo de gastar en eso Soy un pelotas Ah, pero igual tengo Está bien No me pasa nada Ah, estamos en el Como por atrás del bar Vendría a ser Y vamos A la casa Claro Tienes que gastar todo Pensé que podías acumular Me llama la atención eso Está bien Total, si morís los perdés Así que más vale los gastás Y eso ya queda fijo No, no, no El viento era frío Como las cifras Se trajo el sabor del cobre El olor de la cifra El olor de la cifra El olor de la cifra El sangre Y la carne La carne Sucked La cifra La cifra La cifra Muy Muy Buena Ok Se armó Se armó Se armó Chisbería Modopo Ahí está Un pecadito Para las casitas Qué mapa raro Reintrincado Uy Yo Uy Dios Ahí Ahí vieron Cómo Reboleaba Ah Pará 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 A ver Si lo puedo Estunear Ahí está Bien 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 Ahí Resquicio Tiro triple Tres disparos Por recarga Esto que es Una habilidad ¿Tes? ¿Tes? Cambiar habilidades ¿Puedo ahora mover o algo? Cambiar habilidades Ah, no Hacia ¿Eh? Ah, pues no tengo más Capaz No sé Esto que es Será para que Explotara Asumo Vamos a dejar Como está No vamos a chumear Por acá Nada Bien Voy a potenciar Mejora Percepción O resistencia Seguimos con la salud Vamos a darle Más percepción No me he dado cuenta Que la cabeza Del chabón Mira para donde Está el curso ¿No pasan de habitación? ¿No pasan de habitación? Y otra cosa Que me hace acordar Esto es Al Borderlands No sé por qué Creo que la música También Bien Tenemos Otra potencia Sao Ingenio 86 daño Por habilidad No estoy usando Muchos habilidades Vamos a darle Un poquito más De Daño Y acá Es para comprar No Pero Esto me Ah no Simplemente Curación No hay tanta curación No hay tanta curación Bueno Creo que No se estaría Congelando ¿Si? Uy Que hijo de puta Vamos a ver Si viene para acá Le hago Le hago Le hago la engañifa Ahora Es imposible No sé A ver Si con la L Puedo tirar Qué hijo de Pute Si le pegás Uy Boludo Para Ahí está No sé Guarda Me encanta Porque le pego A cualquier cosa Me mató Me mató Pero lo podría haber matado Self shading Si Es Sel Si Se dice Sel O sea No self No auto shading Es sel Pero tenés razón Así es como se dice Self shading Y Sin city también Sin city también Me cagó matar Muy bueno Muy bueno Así que Estamos con ¿Qué tenemos entonces? Dos Perdimos las armas Perdimos todo Excepto Una botellita A ver ¿Qué me dice Este ahora? ¿Ya te acuerdas Si ibas al este O al oeste? Tienes cara De este Lo que tiene cara De este Son buena gente Da pena Verlos partir Sin embargo Los que tienen cara De este Son más malos Unos indeseables Somos como una especie De Ghost Rider Del oeste Yo no juzgo a nadie Todos tenemos Nuestro papel Pero yo diría Que tú vas para el este ¿Y este? ¿Qué onda? Hablando de este Busca jaulas En los rincones oscuros Son una gran forma De obtener hierro extra Bien Se ve como De volver a este lugar Hasta que Hice lo que necesitaba Para ser Y luego Quizás Quizás No estaba seguro Si sería tan suerte Esto simplemente Me muestra Lo que he encontrado Uy ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué perdí Un punto de Pistola de chispa Empezamos de vuelta Y qué onda Con todas Estas cosas Que están acá Que las encontré Quiero de vuelta Que pasa ¿Qué pasa? Qué pasa Me encanta porque las lámparas de fuego están siempre en los lugares donde menos las necesitas. Qué bueno. Muy bueno. Muy satisfactorio el manejo del personaje. Pensé que iba a ser mucho más jodido. Pistola, pistola, pistola. Pensé que era la de hielo. Tiene ese cosito amarillo. ¡La estética es impresionante! No sé a ustedes qué les parece, pero es impresionante la estética. Me encanta. Podría salir algo así de... Algo medieval, tranquilamente. El resquicio tiro triple. ¡Vamos todavía! Claro, cada habilidad que vas redescubriendo son como... memorias. ¿Esto qué es? ¿Cayó algo? Tenía... Ah, ¿tenía hierro? Ah... Vamos a seguir con la resistencia. Tienes... Tienes... Oh, esta tira para atrás a los enemigos. Vamos a reemplazar este. Genial. Genial. Basta de tirarme cosas copadas. A la quinta bala vencida de nivel 1. Un golpe crítico garantizado cada 5 disparos. A ver... A ver... 9... 3 balas, 5 balas, 27... Vale. Listo, ya está. No puede ser tan balas. ¿Qué necesito para viajar allá? ¿Qué necesito para viajar allá? No. No. ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? Nunca me di cuenta de que estaba eso ahí. A la memoria de su camino creó en mi mente. Sabía que yo y la cabina de la destroyed necesitaban haber palabras. Sí. Estas cajitas tienen tierra... Comprobado. Ah, pará, pará. Acá abajo hay algo más. ¿Viste? No, no hay caso. No puedo. Igual. Mapa, mapa, mapa. Ah, no. Es un lugar nuevo. No sé. No sé qué necesito para ahí. Listo. Ya lo agregué a mi backlog. Eso fue fácil, ¿no? De decidir. No. Yo quería llegar acá. Eso quería hacer. Uy, no, 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 no. No. Che, me dieron... Pa' que tenga, eh. No estoy usando esto. Cuántas cositas que hay por aquí. Va. Superaste obstáculo. No era así. No, no me jodas. Ah, pensé que me había matado. Bueno, obviamente no se salta eso, ¿sí? Se necesita algún tipo de escalera. Or something. Che, MD lo vas a jugar en Steam, en consola, en Google Games. Ah, acá hay algo como para curarme, che. ¿Qué? Eh. Ah. Con fracking way. Ah, doblete le mandé. No, no, no. Qué lástima lo gasté. Esto. La ponen igual, eh. Qué hijo de puta. No, 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 no. Veinte nada más. Xbox. Listo. Así que ya lo tenés. Básicamente ya lo tenés. No, no llego. Y te muestran todavía lo que hay. Qué guachios. Qué guachio. Qué es Clem. Qué guacho que es Clem. Qué poca vida me quedó. Vamos a potenciar otra cosa, ¿eh? Porque no... No sé. No sé. Vengan, vengan, vengan Para el loco Listo Chiveríamos Oh Oh. Ha, ha, ha. Come here. Yes. No fue necesario. El mercader. 500 de hierro. Vamos a comprar un amuleto. El defensor. Bien, 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 bien. Cuando me pongo cubierto, puedo llegar a ganar un poquito de vida. Hacha de nivel 2. Bien. Genial. Y... No, arma... Vale. A ver. Las que tenía yo eran de nivel 1, así que... Uff. Oh, oh, oh. Alta escopeta. O sea, necesito velocidad. No, 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 y bueno, saco esta. La que tira para atrás. No. Acordate que soy yo el que estoy manejando. Siempre me preguntaba cómo vino sobre sus brazos. Es una buena pregunta. Pasamos al nivel due Llegamos a la bruja Con 72 de vida Purgamos Olvida las preguntas sobre quién eras Claro Defensora Vamos a gastar en este Y le vamos a dar a Igualizador Vamos por este Dos balas Nada más Bueno pero esta en teoría cada vez que arranque el juego lo voy a tener No Si Venga No esta bueno andar con dos escopetas Pero ¿Por qué no estoy sorprendido que una persona pudiera sobrevivir aquí? ¿Quién va a tomar a alguien muy malo para cruzar? Gracias por ver el video. Bueno, vamos a probar estas armas y ya con esto vamos a terminar el streaming de hoy. Vamos a hacer un raid a algún amigo que esté jugando para que nos encontramos. No, 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 no pienso gastar si no tengo un mango. No ve nada que le guste. ¿Quieres comprar? ¡Curso lo harás! Este juego es terrible, te dan ganas de seguir, pero man. Está muy bien hecho. Ah, esta es una zona toda, 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 toda congelada. Bueno, última habitación. Oh, shit. ¿Qué hay acá? Ah, no. Hierro. Muy bien, no hay que pasar por el lado. Buenísimo. Te lo levanta. Próxima salvada, quiero salvar de vuelta y ya está. Esto, escopeta recortada a nivel 2. No. Está todo bien. Bien. Potenciamos. Mayor. No estoy usando habilidades, realmente. Y ahí salvamos. Bueno, gente, hasta acá llegamos entonces con el West of Death. Espero que les haya gustado. A mí la verdad que me ha encantado. Me ha encantado. A ver si puedo hacer al tab. Y, ah, qué lástima, no se puede escuchar la música de fondo. Ufis, ufis. Vamos a ver quién está por ahí streameando. Y vamos a hacerle un Ray. ¿Qué les parece? Mándenle saludos de parte mío. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos. ¿Qué, qué, qué puede ser? Alguien que haya arrancado hace poco. Que tenga poca gente. ¿Castelebaña les parece? A ver, qué hay, qué hay por acá. No, vamos a hacerle un Ray a un amigo. Está jugando, juega en inglés, ¿sí? Se llama Andrew. Es Retro Island Gaming. Está jugando un juego de rol viejísimo. Y bueno, si les gusta, se pueden quedar y darle follow. Es excelente el canal. Es unos pocos canales que estoy siguiendo retro en inglés. Es que realmente me gusta muchísimo su contenido. Muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en el directo. Bueno, si les gustó, acuérdense de hacer un follow. Que es absolutamente gratis. Y así se enteran al toque cuando esté por jugar alguna cosa. Que tengo muchas, muchas. Les digo algunas, así como para que vayan sabiendo. Miren, para streaming tengo. Vamos a seguir con el Barotrauma. Tengo un juego que se llama Cultist Simulator. Cultist Simulator que es alucinante. Súper raro, pero yo sé que les va a encantar. Tengo uno que se llama Black Skylands. Uno que acaba de salir también. Muy, muy buen juego. Pixel Art, mundo abierto. Steampunk, rarísimo. Endzone, A War Apart. Un juego de estrategia. Como si fuera el Fallout. Es un mundo posapocalíptico. Pero en el que tenemos que reconstruir a la humanidad. Ultimate Adam Caverns of Chaos. Es uno de los principales roguelike que existen. Y es una nueva versión que acaba de salir. Y que ya la tengo disponible acá para el canal. Imagine Earth. Un juego de estrategia. Que combina lo que es la ecología con la economía. Para ver si podemos hacer un mundo sustentable. Y ganar dinero todavía. Lo veo complicado. Pero bueno, puede llegar a ser. Y bueno, vamos a seguir con Barotrauma. Como les decía. Porque la verdad que me ha encantado. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Adiós.